Gracias. Gracias. Muy bien, quiero señalar que estuvo hace ya algunas décadas, precisamente en 1983, como voluntario del Colegio Sánchez y Cincoentes. ¿Cómo le llamo expresidente, presidente o economista? Como voluntario del Colegio Sánchez y Cincoentes. ¿Cómo le llamo expresidente, presidente o economista? Muy bien, vamos a alternar entonces de las tres formas. ¿Cómo ve lo que ocurre en el país, presidente? Estamos a pocos días de las elecciones y realmente hay un clima de incertidumbre, hay indecisión en el país, hay un tema de consulta popular también el día de las elecciones. ¿Cómo ve la situación del país? Gracias. 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 Presidente, un gusto saludarle desde la provincia de Imbabura que le extraña mucho. Gracias, presidente. Presidente, siempre defendiendo las obras de la revolución ciudadana en la provincia de Imbabura. En realidad, como me pregunta Jaime, se hizo muchísimo la autovía Ibarra Otavalo, con apoyo suyo también a la prefectura. Se hizo la vía Ibarra Zuleta, se hizo la vía Ibarra Zuleta, Huicó Chapuela, vías que están llevando al desarrollo, pero que lamentablemente no han tenido el mantenimiento adecuado. Estamos proponiendo, presidente, conjuntamente con el trabajo de Tania, de Anabel, trabajar en un sistema vial para la provincia de Imbabura, 150 kilómetros de nuevas vías asfaltadas, para que haya turismo. Presidente, usted conoce Imbabura, la quiere mucho, tiene hermosos paisajes, artesanía, habilidades de su gente, y necesitamos vías para que haya turismo, para que se puedan transportar los productos agrícolas. Las vías nos llevan al desarrollo. La autovía Ibarra Otavala nos conectó a cuatro cantones, y desde luego también está Urcuquipi, Vampiro, conectado, pero le digo, presidente, lamentablemente, después de la revolución ciudadana, no ha habido inversión pública en la provincia de Imbabura. Queremos de manera urgente trabajar desde los gobiernos seccionales para tener nuevamente esa vialidad que tanto soñamos los jimbabureños. Muy bien, gracias por acostarse al tiempo. Tres minutos es un tiempo. Vamos a escucharlo. ¿Te acuerdas, secretario, alcalde de Atuntaki? Bueno, antes. Entonces, había un paso deprimido. Y viene el contratista a tratar de que no se puede hacer, porque hay cañería, porque hay cal. Ah, bueno, cambio de contratista. Se lo pudieron hacer. Se tenía ese lindo paso deprimido por Atuntaki. Pero obviamente por eso me decían autoritario, dictador, porque defendíamos el bien público, el bien común. No nos dábamos sorprender, porque seguramente el contratista había fallado los cálculos, no le era muy rentable, y quiso sorprendernos de que no se podía hacer el paso deprimido. Cuando le dije, bueno, cambio de contratista, resulta que sí se pudo hacer. Presidente, incluso la autovía estaba diseñada para cuatro carriles. Usted vino y le dijo a la contratista que, pensando en el futuro de Inbabura, sea de seis carriles. Y hoy, presidente, sirve al transporte, sirve al desarrollo. Se ocupan los seis carriles, sobre todo en feriados. Está apoyando al desarrollo turístico de la provincia de Inbabura, presidente. No, es una serie clave, pero es una serie clave. Igual, Rontam, Fácil. Muy bien, aprovechando este tema de la vialidad, con esta correa, queremos preguntarle acerca del paso lateral. Esta obra que está estancada, que no está realizada, para el desarrollo precisamente de Ibarra, que es el nexo entre el norte del país y el centro, y la capital ecuatoriana. Mire, Jaime, no se escucha muy bien. Hubo una interferencia, un ruido. ¿Me está preguntando a mí o a Richard Primer? Segundo, me está preguntando por el paso lateral de Ibarra, ¿no? Sí, queremos enfocarnos en este tema de la vialidad. Hay un paso lateral que está quedado, está dormido, no se lo ha realizado, es una obra que debe ejecutarla el gobierno. ¿Cómo ve usted esta? El paso lateral, presidente, que une San Antonio con los cañaverales, que está también en la concesión a Panavial, se ha detenido, está abandonado, no se ha hecho un puente, y eso va a ayudar muchísimo al tráfico en la ciudad de Ibarra. Lamentablemente, no ha habido ninguna inversión, y ese paso lateral también es parte de las obras que se han quedado ahí abandonadas, presidente. Pero, Richard, para ver si la memoria no está pagando mucho, ¿le empezamos a hacer ese paso lateral? No, usted le dejó prácticamente listo para que sea asfaltado, y solo faltaba la construcción de puente. Sí, esas cosas hay que, obviamente es un complemento, porque imagínate, la gente que va por la autovía, pero no va a Ibarra, sino que va a Alcárcea, a Ipiales, en Colombia, para no congestionar el tráfico en Ibarra, por seguridad, por incluso descontaminación, se requieren esos pasos laterales, pero paró la obra pública, paró la obra pública, entregamos al gobierno y pararon absolutamente todo. Bien, continuamos con esta entrevista. Tania está lista con su micrófono, Tania Chamorro. Ella es candidata a la actividad de Ibarra por el Partido Revolución Ciudadana, lista 5. También hemos escuchado una propuesta de seguridad para Ibarra. ¿De qué se trata este proyecto, esta propuesta? Gracias, Jaime. Gracias. Y quiero enviarle un saludo muy especial al presidente Correa. Qué gusto poder estar aquí sentada frente a usted y hablando y conversando con usted de un tema tan importante que es para nosotros en Imbabura y en especial en Ibarra. Creo que este tema es generalizado en el Ecuador, pero vamos a enfocarnos en Ibarra. En Ibarra tenemos un problema de inseguridad total. Creo que Ecuador llegó a ser el segundo país más seguro de Latinoamérica en su gobierno, presidente Correa. Y hoy está destruido absolutamente todo. Dentro de las olas emblemáticas que usted dejó en nuestra Ibarra está el Parque Céntrica. Y en este Parque Céntrica también usted construyó el ECU-911, que era reconocido internacionalmente, presidente, en su gobierno como uno de los mejores. Y era con certificaciones de reconocimiento internacional. Ahora tenemos todo eso destruido. Lo acabaron todo. El ECU-911 no funciona. Pocas cámaras son las que funcionan. Y eso ha traído una inseguridad total en nuestra ciudad de Ibarra. Nosotros vamos a emular el proyecto o el sistema de seguridad que usted trajo a nuestro país para poder aterrizarlo aquí en nuestro territorio en Ibarra. Para traer seguridad. Sin seguridad, presidente, usted sabe que no hay turismo. Sin turismo no hay trabajo. Debemos preocuparnos de todo el sistema de seguridad en la gente. Hacer inversión en obra pública en esos lugares que ahora son reconocidos como lugares peligrosos. Son sectores abandonados, barrios abandonados, pero están abandonados por las autoridades de turno, que no han tenido la delicadeza o la responsabilidad de hacer una inversión en esos lugares. Por eso son oscuros, por eso nuestros niños están abandonados en esos barrios. ¿Qué vamos a hacer nosotros, presidente? Invertir. Invertir en espacios verdes, invertir en canchas, invertir en el ser humano, invertir en los jóvenes, invertir en los niños, en el deporte, invertir también en iluminación de todos estos espacios. Creo que la iluminación de parques, de calles, trae mucha seguridad. Invertir también en equipar a la policía, presidente, porque a veces los gobiernos locales dicen, no es mi competencia, pero si el gobierno nacional, presidente Correa, el gobierno nacional actual no le interesa la seguridad de los ibarreños, A mí sí me interesa la seguridad. Si el gobierno actual no quiere invertir en seguridad para los ecuatorianos, yo sí quiero invertir en seguridad para los ibarreños. Y haremos, mediante convenios, una inversión para poder dotar también a la policía, que ahora no tienen para nada. No hay patrulleros, presidente. Los patrulleros no tienen ni para la gasolina. Entonces, es inadmisible cómo nos encontramos ahora, presidente, en el tema de seguridad. ¿Por qué es una prioridad la seguridad en Ibarra? Porque eso genera turismo. Sin seguridad no tenemos nada. Y queremos que a través del turismo existan plazas de trabajo también para nuestros ibarreños. Tenemos un centro, presidente, abandonado, inseguro. Seis de la tarde, siete de la noche, yo tengo ahí mi negocio, presidente, ya como 25 años. Nosotros tenemos que cerrar por la inseguridad. Pero eso no sucedía. En su gobierno, cuando yo aún no estaba en la política, nosotros teníamos mucho turismo a través de las obras que usted hizo, a través de Yachay, a través de toda la inversión que usted puso en nuestra ciudad, las vías, que eso no nos han podido quitar todavía, pues las vías están ahí. Sí, pero ese turismo tenemos que regresar, hacer una inversión en una regeneración del centro, que genere más emprendimientos, que genere más empleos para nuestra gente. Y eso mismo, llevarlo también a otros polos de nuestra ciudad, tanto urbanos como rurales, para generar turismo comunitario también, que es lo que tanto necesitamos, presidente. Sería importante conocer el comentario de Rafael Correa Delgado sobre la inseguridad que se vive en el país. Hay matanzas en las cárceles, hay sicariatos, el delito ha crecido. ¿Cómo veo desde allá, Rafael Correa Delgado, el tema de la delincuencia, inseguridad? Ya, ya. Hablamos con un narcotraficante, o sea, tener éxito es pactar con un narcotraficante. Ah, tenedme vos. O sea, habíamos hablado. Rafael Correa Delgado, algo muy importante, el bien, algo que es fundamental en la seguridad. Yo siempre le he dicho, pueden ver mi video, yo vivo en un país desarrollado, en Bélgica. Créanme que la diferencia de vida no es la riqueza material, no son los servicios públicos, es saber que tu hija puede venir en tren y a las 11 de la noche caminar hasta tu casa y llega a San Isal. Saber que tus hijos pueden dejar la bicicleta en el jardín del frente y la van a encontrar. Que no tener, no tener que vivir encerrado en rejas, con muros, con botellas quebradas, alambres de púas, con los bordes en tu casa. Es decir, la verdadera diferencia en el nivel de vida, en la seguridad. La seguridad es el bien más importante en la sociedad. Si en seguridad no hay libertad, los neoliberales se planan de libertad. ¿Qué libertad tiene si uno puede salir a las calles tranquilos? Y hemos perdido ese bien tan importante que con la Revolución Ciudadana se alcanzó. Y se alcanzó de la mejor manera. Éramos el país más seguro América Latina después de Chile. Chile es el doble de rico, el doble de rico, el doble PIB que Ecuador. Esto era un logro realmente impresionante. Y se burla del pueblo ecuatoriano. Ahora resulta que es una consulta popular que se requiere. ¿Por qué no lo dijo en campaña? Dijo que en 100 minutos iba a resolver los problemas. Además, insultan esta inteligencia. Utilicemos la lógica aristotélica, silogismo aristotélico. Primera premisa, con Correa nos convertimos en el segundo país más seguro de la región, de América Latina. Segunda premisa, con Lazo y las mismas leyes nos convertimos en uno de los países más inseguros. Conclusión, de acuerdo a ello, el problema son las leyes. La conclusión obvia es que el problema es el gobierno. No se engañar, esa consulta popular es una burla a un tipo como Lazo. Peor aún, con lo que le está haciendo en Bagura, que le quita la sociedad conocimiento, le reduce asambleístas. Hay que decirle sencillamente no. ¿Por qué la inseguridad? Porque destruyeron todo. Destruyeron el Ministerio de Correa de Seguridad por odio a Correa. Destruyeron el Ministerio de Justicia que manejaba las cárceles y todo el sistema de reivindicación social. Destruyeron el Ministerio del Interior y ya lo volvieron a hacer. Pero se lo pusieron en la... Antes lo concentraron en la época de Moreno. Todo con política, con todo, para darle el poder a María Pobla Romo, para que nos persiguiera. Pero se encargó de toda esta mujer, menos de la seguridad ciudadana. Hoy hemos vuelto a tener una historia interior, lo que siempre debió haber. Pero en ganas de un policía, porque se reparten la patria. No hay espíritu de cuadro, porque no se hacen controles al interior de la policía. Cuando un signo de la democracia es que la fuerza pública, por ejemplo, policía, fuerzas armadas, estén al mando de civiles. Y todo eso, pues, más la reducción de presupuestos, la policía ha vuelto a ser mendiga. Más el abandono de obras públicas como el ECO-911 totalmente subutilizado. Gran parte de las cámaras dañadas. Entonces, ¿qué esperan con todo lo que han hecho? Un coctel Molotov más el fracaso económico, desempleo, mayor raza y igualdad. Coctel Molotov para tener un país absolutamente inseguro. Este año está totalmente no correcto. Esto no es culpa del narcotráfico que concorre a noviembre, hacía vida, que en el 2009 se sacó la base de manda. Un insulto a nuestra inteligencia. Este es fruto de la destrucción de los últimos seis años. Porque, como dijo Lazo, su objetivo era que no vuelva el correísmo. Y no le importó en absoluto la patria. 8.31 minutos en este día, lunes 9 de enero del 2022. Las opiniones y comentarios vertidos en este espacio son de absoluta responsabilidad de los participantes. Este medio de comunicación aclara en todo momento su posición neutral. Y damos la cordial bienvenida a Anabel Hermosa, candidata a alcaldesa de Otavalo. ¿Cómo comentar? Anabel, y buenos días. El turismo en Otavalo. Muchísimas gracias, Jaime. Alipun Yamashi. Un abrazo querido desde nuestro Otavalo. ¿Sí me ven? Claro que no. Yo no veo. No ven a Richard, hasta se lo agradezco a la radio. Pero no ven a ustedes si es maltratarme. Un abrazo, presidente. Y realmente que lo extrañamos por acá. Nuestra gente de Otavalo se acuerda claramente de las grandes obras que hicimos en la Revolución Ciudadana para Otavalo. Esa gran autopista Otavalo-Ibarra, Otavalo-Cajas. La recuperación que tuvimos de nuestro ferrocarril. Ahí estuvimos con usted en el 2015 inaugurando la ruta Otavalo-Ibarra que tanto turismo trajo a nuestro querido Otavalo. Las unidades educativas, los centros de salud. El bono de desarrollo humano que dimos a nuestras comunidades indígenas. Y sobre todo también ese trabajo profundo que hicimos en el tema social para atender a nuestros niños con los centros infantiles del Buen Vivir. Y esas atenciones que dábamos a nuestros adultos mayores. Todo eso extrañamos de la Revolución Ciudadana, presidente. Por eso hemos asumido con total compromiso con ese amor que tenemos a nuestro Otavalo-Ibarra, a la patria. Ir a la alcaldía para recuperar toda esa senda de desarrollo, de progreso para nuestro Otavalo. Otavalo tiene una vocación de turismo, de comercio, de manufactura. Con todo ese potencial turístico que tenemos, presidente, hemos trabajado con nuestra propia gente un plan de desarrollo productivo para recuperar ese turismo que es un generador de trabajo, es una actividad que desarrolla el transporte, el hospedaje, la alimentación, el emprendimiento para nuestros jóvenes con asistencia, capacitación. Ya decíamos, esa inversión pública que se necesita para reactivar la economía. Nuestro Lago San Pablo, presidente, debo comentarle que nuestras propias comunas están desarrollando emprendimientos, pero necesitan el apoyo, la asistencia técnica de los gobiernos locales para mejorar la vialidad. Ya Taña lo decía, sin vialidad no podemos mover a los turistas, no podemos brindar servicios de calidad. Así es que tenemos todo un plan para desarrollar nuestro sector productivo, turismo, de comercio. A propósito, presidente, nuestra Plaza de Ponchos, que es un ícono a nivel internacional, cumplió ya los 50 años. Lamentablemente, las administraciones que han pasado ni siquiera lo han mejorado en lo absoluto. Nosotros estamos planteando un gran centro de comercio, que es la ampliación de nuestra Plaza de Ponchos, con un gran centro de interpretación de nuestra cultura, Kicho Otavalo, para presentarnos al mundo como lo que somos, con esa valía de artesanos, de arte, de cultura. Así es que, presidente, con mucho optimismo, este 5 de febrero, pues sabemos que los otavaleños y otavaleñas van a votar por ese cambio, que regresen las obras, no solamente a nuestro Otavalo, a todo Imbabura. Y valga la oportunidad, presidente, sabe que somos deportistas. Un gran centro de deporte y recreación para nuestros deportistas. Ya con Richard estamos planificando que no solamente Otavalo sea potencia deportiva, sino también toda nuestra Imbabura. Así es que se vienen las grandes obras para nuestro Otavalo, el terminal terrestre, el sistema vial. Que tienen tanto potencial turístico como Imbabura, ¿no? Que es una provincia, sinceramente, extremadamente bella. Usted ha dicho, yo he pasado, no he vivido, pero sí he pasado mil veces como voluntario en el Sánchez y Fuentes, en esa época con el padre Adolfo Álvarez, primero español, sí, medio, muy fuerte. Entonces, conozco muy bien la provincia, tengo grandes amigos, amigos muy queridos que ya se han ido también. Y sé el potencial turístico que tiene Imbabura, pero para aprovecharlo se requiere lo fundamental. El punto de inicio es seguridad. Richard, que cuando habla, pues me llena de orgullo ser su compañero, porque qué bien que maneja las cosas. Ha hablado de la producción de estilo de Atuntaki, lo de Antonio Ante en general. Algunas veces no entendemos lo que está pasando. Más importante, tal vez, que las obras, que el carretero, son las políticas. Política de fomento a la producción, del empleo, porque eso genera ingresos, genera bienestar. Es la mejor política contra la inseguridad, el desarrollo humano. Y todo eso también se está destrozando. Acaban de firmar un TLC con China. Eso significa, y nos lo promocionan cómo. Los productos que en cuanto a la gente entrarán sin aranceles en China, banano, camarón, que ya estaban entrando. Pero lo que no te dicen es que los productos chinos entrarán sin aranceles en Ecuador, entre ellos tequilas. Y China tiene, nosotros tendremos 15 dólares diarios de salario. China tiene un dólar. ¿Cómo compite con tres? Tiene moneda nacional que puede apreciar y con eso es difícilmente dar competitividad. Ojalá me equivoque, el mebreño. De corazón quisiera equivocarme. Pero anote, eso destruirá la producción textil de Antonio Ante y de Ecuador. Más la de cerámica, la cacha y todo eso. Entonces, es urgente, el primer paso para recuperar la parte de las elecciones seccionales del 5 de febrero de 2023. Pero es urgente recuperar el gobierno nacional. Ojalá sea antes del 2025. Este paso no tenemos para ir en 2025. Pero si es en 2025, con todas las ganas del mundo, que vuelva a Revolución Ciudadana para retomar esas políticas de protección. A la producción, a la producción, el empleo nacional, de obra pública también. Tenía que destruir al país como le están haciendo. Tengan mucho cuidado. Ese tratado de libre comercio con China puede golpear extremadamente a la producción textilera del Ecuador en general y en particular. Este es un mensaje de radio, la mejor. Este medio de comunicación, siempre transparente y apegado a la norma, solicita expresamente a los participantes de este espacio a tenerse de realizar cualquier tipo de comentario negativo, acusaciones o insinuaciones que vulneren derechos personales o institucionales. A fin de un tema, tener un diálogo centrado en el objetivo principal de informar a la ciudadanía. Radio La Mejor. Tania Chamorro, la reactivación de la economía local, sí y barra, es netamente turística. Va lo uno, ligado a lo otro. Así es, Jaime. Señor presidente, usted acaba de decir algo importantísimo que también nosotros lo decimos aquí en Ibarra. Sin seguridad no hay turismo, sin eso tampoco hay reactivación económica. Nosotros, los ibarreños, necesitamos reactivarnos económicamente. Necesitamos darle a la gente un sistema de seguridad que ya lo tenemos debidamente estructurado para implementarlo. Utilizaremos cámaras de seguridad, utilizaremos también software, utilizaremos la inteligencia artificial para beneficio de nuestra gente. Colocaremos arcos en las entradas de la ciudad, todo un sistema de cámaras de monitoreo en el cantón, en lugares establecidos mediante un estudio responsable. Que estas cámaras detecten las placas de autos robados, por ejemplo, que estas cámaras detecten las armas de la gente que las está portando, entre otras cosas. Esto trae seguridad. Colocar cámaras en los barrios más necesitados, considerados más peligrosos, pero que funcionen, que realmente funcionen y que estén conectados a una sala espejo. Exigirle al gobierno nacional que el ECU-911 tiene que funcionar para el servicio de nuestra gente. Eso da la garantía de que nosotros también podemos tener empleo y generar empleo aquí en nuestra ciudad. De los 10.000 empleos que nuestro futuro prefecto va a generar, nosotros vamos a generar de esos 4.000 empleos en nuestra ciudad, en nuestro cantón. ¿A través de qué? De la inversión pública que se haga en regenerar el centro de la ciudad y otros espacios. Cuando nosotros, señor presidente y queridos amigos, invertimos en iluminar las calles, en ensanchar las veredas, en el centro de la ciudad, hacer un centro realmente atractivo porque hoy por hoy el centro de Ibarra es muerto y no sirve para los emprendimientos. Pero si nosotros como gobierno local invertimos ahí, cambiamos el adoquín, que no vale ahora, iluminamos para que las cafeterías, para que todos los locales que hoy funcionan, abran más temprano, cierren más tarde y por ende generen más fuentes de trabajo, es decir, van a necesitar más personal. Y ese mismo modelo, llevarlo a otros polos también y a otros barrios y a otros sectores para generar polos turísticos, que es lo que necesitamos ahora, señor presidente. También nosotros hemos pensado en los jóvenes, jóvenes que salen de nuestras universidades con una inversión en educación de parte de sus padres y un sacrificio también de parte de ellos y no tienen en qué trabajar. Tenemos también que aportarles un capital semilla para que ellos puedan trabajar, para que ellos puedan emprender, para jóvenes, para madres, cabezas de hogar que puedan salir adelante. Tenemos que facilitar los trámites municipales para todo el comercio, porque Ibarra se caracteriza por ser una ciudad de comercio. Tenemos que facilitar todos esos trámites y que sea pues un municipio amigo, que sea un municipio que lleva procesos sistematizados, inteligentes, para que el comerciante, el emprendedor, el artesano, desde la facilidad de su celular pueda adquirir los permisos, pueda adquirir las patentes, porque muchas veces o en todas las ocasiones el comerciante tiene que cerrar su negocio para acudir al municipio y se hace un trámite engorroso y le llaman, le dicen vengan una semana, vengan dos semanas y después como el sistema en Ibarra está tan corrupto, el sistema municipal, le llaman por debajo y le dicen los funcionarios, vean, vamos a ayudarle, pero necesitamos tanto dinero. La actual administración es la continuidad de la anterior administración y tenemos, señor presidente Correa, ocho años de abandono en Ibarra y esta administración, al igual que la anterior, se han caracterizado por escándalos de corrupción, venta de puestos, corrupción municipal en los trámites y eso trae una afectación a nuestra gente, a nuestros Ibarra. Gracias, Tania. Economista Correa, queremos escuchar su comentario sobre cuál fue su política pública en su gobierno para disminuir y bajar los índices de criminalidad, porque la delincuencia ya no es una percepción, es una realidad. Es que mire, Jaime, para la derecha, la seguridad es un problema de darle más pistola a la policía y ni eso ha hecho, cuando yo ya no tenía pistola a la policía, se había convertido en mendiga la policía. Crean, yo he visto, yo vi en campaña en 2006, policía de un higiene en colchones sobre el suelo, en una retene policial, que así se llamaban, que eran unos cuartos apestosos, que los vecinos tenían que darle la comida en tarigo, y si tenían un patrullero o una moto, tenían que hacer vaca, colecta en el barrio, para la gasolina. Esa es la policía que encontramos. Pero eso sí, entonces gobiernos locales poderosos, como Sociedad Cristiano, manejando a la policía en Guayaquil, con chip y los patrulleros, para que ni siquiera puedan cruzar el puente a Durán, porque se empezaban a seguir solo por ahí. Pero de todos modos no daban resultados. El país era total, no tan inseguro como ahora. Eran 18 homicidios por cada 100 mil habitantes. Ahora estamos en 24, nosotros dejamos en 5.8. Disminuimos a la tercera parte, y están cuadros multiplicados las tasas de asesinatos. Entonces, la verdadera seguridad se debe basar en el desarrollo humano. ¿Qué significa? Empleo. Con empleo va a haber menos del juez. Equidad, sin las grandes contradicciones sociales. Si hay gente que está viendo que no puede darle de comer a sus hijos, no puede comprar medicina para salvar a su madre, mientras otros desperdician dinero en las más absurdas opulencias, eso es violencia estructural. O sea, son balas cotidianas contra el dinero humano. Entonces, con equidad, también disminuye esa violencia estructural. Entonces, debe ser un concepto basado en desarrollo humano. No somos ingenuos. También se requieren mecanismos de seguridad. Por eso fortalecimos tanto a la policía, pero bajo mando civil. Por eso se dividió el país en zonas, distritos, circuitos, e incluso subcircuitos para que cada oficial, que sea el teniente, hasta el capitán, hasta el coronel, tenga el teniente de su circuito, el capitán de su circuito, y su promoción en función de cómo disminuyó la criminalidad en cada sector asignado. Ya no existe nada de eso. Había pruebas de confianza, pasar el detector de mentiras, análisis financiero, análisis económico, los que querían entrar a la policía. Ya no hay nada de eso. La policía estaba al control de la propia policía. No se controla absolutamente nadie. Usted ve la desgracia total que existe. No tenían chalecos antibalas, le dimos chalecos antibalas, y eso disminuyó grandemente la mortalidad policial. No tenían pistolas, le dimos las flocas a cada policía. Solo el 30% de policías tenían pistolas. Las balas las cobraban a los policías. Nadie entrenaba tiros, no sabían ni disparar a los policías. Era terrible la situación que encontramos. No había patrulleros, no había motos. Tuvimos que construir centenas de UPCs con visión comunitaria, porque la verdadera seguridad se trabaja con la comunidad. Son los que saben el extraño que está pasando por ahí, sospechosamente, el traficante del barrio, el núcleo traficante. Usted se trabajaba con la comunidad. Todo ese modelo fue abandonado desde la época de Moreno y ahora con lazo. Comunicaciones. No teníamos sistemas de comunicación en la policía. Impedió a los más grandes disparates. Cuando yo era el gobierno, ante la inseguridad que se vivía, sabiendo que era lo fundamental, me reuní con la comandante de la policía. Le dije, ¿qué necesita? ¿Saben lo que me pidieron? Un avión. Porque siempre les gusta imitar a la fuerza armada. Era para transportarse de Quito a Guayaquil, la cuenca. Y no tenían ni pistones, no tenían ni chaleco antibalas, no tenían ni comunicaciones. Por supuesto, no le dimos el avión y le dimos todo el resto. Y el resultado fue muy exitoso. Pero ya han debilitado. Policía, perdónenme la expresión, ha vuelto a ser mendiga. Destrozaron toda la institucionalidad de seguridad. El Ministerio de Corredor de Seguridad, con esta visión integral, se requiere coordinar. Nosotros teníamos escuela, universidad, dentro de las cárceles. Los presos se acaban de estudiar. Colombia, la Combi From, la Cárcel, crey. Teníamos coordinación con Colombia, la Combi From, las comisiones binacionales de frontera. En ese Ministerio de Corredor de Seguridad, había varios sectores. Defensa, Fuerzas Armadas involucradas en seguridad. Policía, Cancillería, para controlar el ingreso de extranjeros sospechosos, de portar a los delincuentes extranjeros y todo aquello. Todo eso se perdió y hoy vivimos las consecuencias. Entonces, las cosas son claras. Si se tiene voluntad y capacidad para servir al bien común. Lamentablemente, existe una ausencia clamorosa de todo aquello. Muy bien, vamos a ingresar al último tramo de este diálogo interesante, este conversatorio en este día lunes. Este medio de comunicación, a través de su espacio de entrevistas, busca ser un instrumento de información veraz y oportuna que ayude a la sociedad a tomar las mejores decisiones. Anabel Hermosa, usted que trabajó directamente con el expresidente Rafael Correa, ¿cómo aplicaría esta política de seguridad de Guatemala? Así es, y lo que dice el presidente Correa es cierto. Primero, son las políticas de desarrollo humano. La inseguridad es producto de la falta de trabajo, de la falta de condiciones favorables para que nuestros jóvenes no caigan en delitos, no caigan en la drogadicción, no caigan en los malos pasos que generalmente decimos. Eso es, presidente, las políticas para mejorar el trabajo. Eso es lo que pide nuestro pueblo, no solamente Otavalo, nuestras ciudades a nivel de todo el país. Pide trabajo y pide seguridad, y eso es lo que está en nuestro plan de trabajo, nuestros ejes de un Otavalo, en nuestro caso, un Otavalo productivo, un Otavalo seguro. Ya es hora de que nuestro querido Otavalo, que es conocido a nivel mundial, entre en una etapa de desarrollo, de planificación, tanto para la ciudad como para nuestras parroquias rurales, con todo ese potencial que tenemos en el ámbito de turismo, de comercio. Vamos a crear, presidente, y bien lo dice Jaime, trabajamos tanto en el tema de seguridad, en ese plan integral de prevención contra el delito y la seguridad ciudadana, que no solamente era la creación de infraestructura, porque claro, creamos el 911, las UPCs, las unidades de vigilancia, se dotó a la Policía Nacional de Equipamiento, y había un modelo de gestión donde justamente incorporaba esta articulación entre el gobierno nacional y los gobiernos locales. El modelo de gestión permitía que los municipios, los gobiernos locales, provean de infraestructura, de equipamiento a la Policía Nacional. También recordemos cómo se procuraban recursos para la gasolina, para algunos otros materiales que se necesitaban. Pero sobre todo lo que usted dice, presidente, trabajar con nuestra gente en cada uno de nuestros barrios, en cada una de nuestras parroquias, los comités barriales, desde esa era toda una organización. La policía justamente se llamaba policía comunitaria, que atendía a nuestros ciudadanos, y había todo un sistema de prevención, de recuperación de los espacios públicos con iluminación. Recordará, presidente, cómo implementamos el tema del Ejercítate Ecuador, para una vez recuperados nuestros espacios públicos, tengamos la posibilidad de hacer ejercicio para nuestras mujeres y para nuestros niños. Eso era la apropiación del espacio público y eso creaba seguridad en cada uno de nuestros barrios, en cada una de nuestras parroquias. Ahora estamos con el firmo compromiso y la decisión. Con toda esa experiencia que tenemos, presidente, nuestro Otavalo tendrá su centro de control de operaciones. No es posible que ya con nuestro Otavalo, con más de 125 mil habitantes, tengamos que recurrir al ECU 911 de Ibarra para ver si nos atienden. Otavalo tendrá su centro de control de operaciones, donde podemos articular con el 911, Policía Nacional, con los bomberos, con los agentes de control. Y ahora ya es la era tecnológica, presidente. Tendremos la posibilidad de articular también las cámaras de vigilancia, las alarmas comunitarias en nuestras parroquias rurales, de tal manera que la gente puede estar segura. Esa vigilancia 24-7, tenemos la firme decisión desde el gobierno local, lo vamos a hacer, esa inversión es necesaria. Ya lo decía Tania, sin seguridad no hay turismo, sin turismo no hay trabajo, no hay reactivación económica. Así es que tenemos un gran plan integral, tanto en el ámbito de trabajo, mejorar las condiciones de trabajo, general empleo para nuestros jóvenes, y también estas acciones de seguridad con un gran centro de control de operaciones. Gracias, Anabel, Richard Calderón. Usted tiene las iniciales igual que Rafael Coriano, el ECU igual que la Revolución Ciudadana también. Presidente, usted que trabajó en el tema del desarrollo en Antonio Ante, señala que no existen políticas sociales de este gobierno, y cómo compensar desde la Proyectura de Inbabura el tema social. Sí, no solo coincidimos en las iniciales, coincidimos en la esperanza, en la alegría que tenemos para cambiar lo que está viviendo Inbabura y para cambiar lo que está viviendo el país. En efecto, queremos nuevamente que exista una política social. Les decía que la mejor forma de estructuralmente resolver los problemas sociales como la pobreza es generando empleo, dando oportunidades a nuestras mujeres. Por ejemplo, estamos pensando en crear un fondo concursable de un millón de dólares para financiar a jóvenes y a mujeres cabezas de hogar, y además tener 30 centros infantiles para que las mujeres puedan trabajar tranquilamente con apoyo psicológico, con apoyo social, con apoyo legal. Para esto estamos con Paulina Bercuter, que ha trabajado mucho en el desarrollo social y vamos en equipo a tratar de resolver la problemática social en la provincia de Inbabura. También vamos a crear un fondo de 500 mil dólares para becas técnicas. Frente a lo que está pasando hoy, antes nuestros jóvenes eran becados a las mejores universidades del mundo y regresaban al país a apoyar al sector productivo, a apoyar al sector académico. Hoy, lamentablemente, nuestros jóvenes están en el desempleo, migrando y no tienen oportunidades. Con esperanza, con alegría, con optimismo, con la revolución ciudadana, con la lista 5. Hay muchos que le mencionan al presidente Correa, pero han traicionado, han destruido lo que hemos construido con tanto esfuerzo en los daños de la revolución ciudadana. Hoy, en Urcucuí, con Jorge Manrique, con Fátima Andrango en Pimampiro, con Paulina Cadena en Antonio Ante, con Peter Rubini en Cotacachi, con Tania y con Anabel, vamos a construir esa Inbabura del futuro. Porque a Inbabura la queremos bien. Inbabura tiene grandes capacidades, potencialidades de agricultura, de artesanía, económicas. Queremos trabajar para que Inbabura tenga empleo, para que sea una provincia productiva, turística, unida y segura. Y eso lo hemos demostrado y lo vamos a lograr desde los gobiernos seccionales. Muy bien, queremos agradecer al economista Elisio Calderón, la amiga Anabel Hermosa, a Tania Chamorro y, finalmente, al economista Rafael Correa Delgado, desde Bélgica. Una última inquietud que me llega por la vía celular, dice que muchos dicen ser correístas, pero están en otras tiendas políticas, en otros tiendas niveles, acá en Inbabura. ¿Qué decirles? ¿Cuáles son los candidatos de la revolución ciudadana, economista? Obviamente, revolución ciudadana es lista cinco, no es donde perderse. Ahora sí, todo el mundo, con el fracaso del lazo, se dice correísta, los que nos persiguieron, los que vieron los yachas, es una gran falsidad. No somos listas cinco revoluciones ciudadanas, no es donde perderse. Todos estos cinco, tan sencillos como es. Prefectura, está el compañero Richard Calderón, dice prefecta, la compañera Polina Berticteres, para Ibarra, está la compañera Tania Chamorro, para Otavalo, que como bien repita cada instante Anabel, es un orgullo nacional. Me llena de orgullo encontrar en Europa a nuestros otavaleños, porque siempre es de muy trabajadoras, muy apreciadas. Para la alcaldía de Otavalo está la compañera Anabel Hermosa. No tengo aquí la lista de los más cantones. Richard, si puede nombrar, por favor. No tengo aquí la lista de los más cantones. Está Peter Rubiria en Cotacachi, presidente. Paulina Cadena en Antonio Ante, Jorge Manrique en Urcuqui y Fátima Andrango en Pimampir. La mayoría mujeres, cuatro mujeres de las seis candidaturas a las alcaldías. Jorge Manrique en Urcuqui y Fátima Andrango en Pimampir. Muy bien, estamos concluyendo este servicio de entrevistas en Radio La Mejor y también Radio Etis que han transmitido este diálogo. Un buen año 2023, Rafael Correa Algaro. Presión final, Jaime. Primero Richard, que faltó el compañero de Cotacachi. Peter Rubiria, sí lo dijo. Peter Rubiria. Ya, segundo, la reflexión que quería hacerles, miren. La ciudad del conocimiento era el proyecto para mí más importante de la historia del país. Ya quisieron destruir Yache en la universidad, distinguamos, en la universidad y la ciudad. La universidad es parte de la ciudad, pero de eso había una empresa especial para el desarrollo de la ciudad. ¿Por qué querían destruir Yache? Porque no van a permitir que una universidad pública, gratuita, tenga más PhD, más doctores. Una universidad carísima, privada en Quito, de 15 mil dólares anuales. Se les va el negocio del privado. Y ahora también destruyen la ciudad del conocimiento. Para los que no entendieron lo que era la ciudad del conocimiento, métanse al busque, los jóvenes manejan muy bien. Vean Lobaina La Nueva, fue en 1968. Vean Daedo, en Corea del Sur. Daedo, Daedo, con acá al final, Inópolis. Era en 1973 por el presidente de Corea del Sur, General Parque. Ahí envió el principal instituto de investigación coreano, CAS. Fue fundamental para el desarrollo de Corea. Eso es lo que queríamos hacer, Parque Indus, en Corea, llevar el INIAP. Llevar todos los centros de investigación pertinentes. Que es pertinente, no vamos a llevar el Instituto Oceanográfico a Orcuquí, pero sí los demás centros, por ejemplo, el INIAP. Llevarse de sí. Todo eso fue parado en el gobierno de Moreno, lastimosamente con complicidad de actuales candidatos invagureños. Porque nunca quisieron ese proyecto en Ibarra, perdón, en Ibarra, cerca de Ibarra. No saben cómo luché, porque quería, pero en Guayaquil, después lo Iquito. Queremos desconcentrar al país. Asesoría coreana, no es que se le dio a dedo en el Valle de Orcuquí. Nos unían todas las condiciones para que se mantuvieran los equipos de laboratorio, el clima, etcétera. Es un paraíso. Un proyecto más importante, están intentando destruirlo. Y qué pena, qué pena que veo que la única autoridad invagura que defiende ese proyecto es la guirre, la asambleísta, y el resto brilla por su ausencia. No nos dice, bueno, ¿para qué luchar tanto? Y si la propia autoridad invagura no defiende el proyecto. A defender Yachar y la ciudad del conocimiento. A resistir hasta que recuperemos la patria y damos todo el impulso al Yachar y a la ciudad del conocimiento. Los que no entienden lo que es la ciudad del conocimiento, le insito, busquen un vulque, lo baila la nueva en Bélica y da Edeo en Inópolis, en Corea del Sur. Un feliz año. Toda nuestra querida invagura. No perder la fe. Han sido años durísimos. Hemos perdido el recurso más valioso y recuperable que el extiempo. El dolor humano ha sido muy grande por la persecución. Compañeros presos, gente inocente, patriota. El costo de la destrucción ha sido muy alto, pero vamos juntos a recuperar la patria y el primer paso es de 5 de febrero de 2023, votando todo, todito, 5. Muy bien, gracias al comisista Rafael Correa, gracias Tania por la entrevista. Presidente, gracias. Un abrazo fuerte desde Ibarra. Un abrazo, presidente. Un buen día. Sigamos entonces con la formación de radio, la mejor. Buen día. Pásenme. Gracias. La destrucción ha sido muy alto, pero vamos juntos a recuperar la patria.